Bienvenido a tu canal de Idiomas RD. Hoy vamos a aprender los abelbios del lugar, de español a creol. Espero que les guste el video y compártelo. Aquí, Isitla. Aquí, Isitla. Allí, La. Allí, La. Lejos. Louén. Lejos. Louén. Encima. Allé. Encima. Allé. Abajo. Debajo. En bas. Abajo. Debajo. En bas. Arriba. 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 En haut. Enfrente. Enfrente, 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 sobre, sous, sobre, sous, alrededor, os alentours, alrededor, os alentours, allá, Lutboa, allá, Lutboa, dentro, adentro, adentro, afuera, Dio, afuera, Dio, cerca, tout près, cerca, tout près, delante, devant, delante, devant, detrás, deyer, detrás, deyer, a la izquierda, a gauche, a la izquierda, a gauche, a la derecha, a droite, a la derecha, a droite, ahora, vamos con los adverbios de cantidad, kunyela no prale avec adverb de cantidad, mas, please, mas, please, menos, mués, menos, mués, nada, nada, anhe, nada, anhe, poco, ciclas, poco, ciclas, demasiado, tuop, demasiado, tuop, apenas, 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 casi, presque, casi, presque, ahora, vamos con los adverbios de duda, kunyela no prale avec adverb de dudio, quizás, tal vez, peut-être, quizás, tal vez, peut-être, puede ser capable sa puede ser capable sa posiblemente 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 seguramente asilement asilement ahora, vamos con los adverbios de modo kunyela no prale avec adverb modio bien 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 mal 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 despacio doucement despacio doucement deprisa fe rapido 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 así consa peor peor pimal peor pimal mejor mie mejor mie ahora vamos con los adverbios de afirmación kunyela no prale avec adverb afirmación también tú también tú cierto ver cierto ver ciertamente cdm ciertamente cdm exactamente 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 efectivamente 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 Ahora vamos con los adverbios de negación. Nadie, person, ningún, o quien, tampoco, tú, tampoco, tú. No, 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 si, oui, si, oui, nunca, Pajam, nunca, Pajam, jamás, Pajam, jamás, Pajam, Pajam, barrios, plisier, barrios, plisier, Gracias por terminar de ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, Y sobre todo, activa la campanita para que no te pierdas ni un episodio de nuestro video. Y también contamos con tu apoyo en los comentarios de cualquier duda o pregunta. Recuele, somos tu canal de idiomas Rd. Bienvenido a tu canal.